Música Señor, abre mis labios Música 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 Al Señor, al Gran Rey Venido, adorémosle Al Señor, al Gran Rey Venido, adorémosle Oclamó el Señor tierra entera Servido el Señor con alegría Entra en su presencia con aclamaciones Al Señor, al Gran Rey Venido, adorémosle Sabed que el Señor es Dios Que nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas De su rebaño Al Señor, al Gran Rey Venido, adorémosle Entra por sus puertas con acción de gracias Por sus atrias con ignos Dándole gracias Y bendiciendo su nombre Al Señor, al Gran Rey Venido, adorémosle El Señor es bueno Su misericordia Su misericordia es eterna Su fidelidad Por todas las hezaces Al Señor, al Gran Rey Venido, adorémosle Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén O el Señor, al Gran Rey Venido, adorémosle El Rey Por el canto de los gallos Y en el aurora Y los temores se aleja Como las sombras Dios Padre nuestro En tu nombre dormimos Y amanecemos Como luz nos visitas, rey de los hombres, como amor que vigila siempre de noche, cuando el que duerme bajo el signo del sueño, rueba la muerte. En el sueño del pecado nos resucitas, y el señal de tu gracia, danos amigas, Dios que nos velas, tú nos sacas por gracia de las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, al que es más luz y vida, álbum y trío, gloria a su nombre y al misterio divino, que no nos esconde. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. El relleno de la tierra y cuando la niega, el hombre y todos sus habitantes, el apuntó sobre los mares, el avianzó sobre los ríos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, y luego del prójimo el falso. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, que no confía en los ídolos, que no confía en los ídolos, que no confía en los ídolos. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, que no confía en los ídolos. Amén. 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 El hombre de manos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Él ha salido. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él, y no hay que escape de su pago. Darle gracias a sus reinas ante los gentiles, porque lo dispuesto entre ellos. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él, y no hay que escape de su pago. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él, y no hay que escape de su pago. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él, y no hay que escape de su pago. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él, y no hay que escape de su pago. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él, y no hay que escape de su pago. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él, y no hay que escape de su pago. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él, y no hay que escape de su pago. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él, y no hay que escape de su pago. El asaltar y se compadece, funde hasta el abismo y saca de él, y no hay que escape de su pago. Porque lo dijo y existió, el ojano y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, juntar los proyectos de los pueblos. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón le da de edad. Dichosa la nación por Dios es el Señor Y el pueblo que se descubrió como heredad El Señor mira desde el cielo Se pica en todos los hombres Desde su morada observa A todos los habitantes de la tierra El pueblo para la corazón Y comprende todas sus acciones Comencé el Rey por su gran ejército No está mencionado por su mucha fuerza Nada vale en sus caballos para la victoria Ni por su gran ejército se salva Nosotros en el Señor están puestos en sus pieles En los que esperan en su misericordia Para liberar sus vidas de la muerte Y rematarnos en tiempo de hambre Nosotros esperamos en el Señor Él es nuestro auxilio y escudo Orense de nuestro corazón En su santo nombre confiamos En su misericordia Señor Venga sobre nosotros Como nos esperamos de ti Gloria al Padre y al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en principio, ahora y siempre Con los siglos de los siglos Amén El Señor merece La alabanza de los nuevos Ya es hora que despertéis del sueño La noche va pasando El día está encima Desnudémonos Pues de las obras de las tinieblas Y vistámonos de las armas de la luz Andemos como en pleno día Con dignidad Dios mío Mi escudo y peña en que me amparo Dios mío Mi escudo y peña en que me amparo Mi alcazar Mi libertador Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Dios mío Mi escudo y peña en que me amparo Nos ha suscitado El Señor una fuerza de salvación Seguro a mi aprendizaje Por boca de sus santos Provenas Bendito sea el Señor Dios de Israel Dios de Israel Porque a mi escudo y a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Seguro había predicho desde antiguo Por boca de sus santos Provenas Es la salvación que nos libra De nuestros heridos Y de la mano de todos los celos Sabían Al realizados y la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza y el flamengo que por nuestro Padre amará. Para concedernos que el nivel de temor arrancados de la mano de los enemigos recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y ya aquí, niño, te llamarán profetas del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación el menor de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visita la destrucción que nace del alto. Para concedernos que el nivel de temor y el sombra de muerte para que en nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial bendigamos por ello a Jesús el Pontífice de nuestra fe y supliquemosle diciendo Escúchanos Señor Señor Jesús que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza Oremos. Escúchanos Señor Ayúdanos Señor a guardar tus mandatos para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros Escúchanos Señor Danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje Escúchanos Señor Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos Escúchanos Señor Como hijos que somos de Dios dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal Dios Todopoderoso y Eterno que has constituido a la Santísima Virgen María como refugio y auxilio de los pecadores Concédenos que favorecidos con su protección nos veamos libres de todas las culpas y alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan ustedes y les acompañe Amén Salve oh reina Amén Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan ustedes mi es de la gloria y es fealcia nuestra Agriptados prestembrados hijos de la amén sus piados y viendo y llorando En este mar lleno de lágrimas Volvemos tú a tu lado de su lado Vuelve a nosotros Eresos tus ojos Misericordioso Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, clemente Oh, pía Oh, dulce Virgen María No ha hecho cosa igual con las demás naciones Oremos Padre de misericordia Que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección De la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y busca el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino Permanezca siempre con nosotros Amén Amén Amén. 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 y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días a esta hora, preside el Venerable Cabildo de Guadalupe, que hoy y esta semana, los hermanos canónigos, sacerdotes, capellanes, algunos diáconos, colaboradores, se encuentran realizando los santos ejercicios espirituales. Que esta semana sea muy provechosa, de bendición, de iluminación para nuestros hermanos canónigos y sacerdotes, ahí sus ejercicios. También nos encomendamos a Dios, pidiendo la bendición para todos ustedes, felices, visitantes, peregrinos, feligreses, que el Señor y María Santísima nos acompañen en todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Hoy se celebra a Nuestra Señora del Refugio. También se celebra a Santa Isabel de Portugal, que nos ayuden, nos auxilien en nuestro caminar. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados, y rezamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, en piedad, Señor, en piedad, Cristo, en piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, ten piedad. 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 Como Lot no se decidía, los tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus dos hijas. Los sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo, Ponte a salvo. No mires hacia atrás. No te detengas en el valle. Ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió, no, te lo ruego. Tú me has favorecido a mí, tratándome con gran misericordia al salvarme la vida. Pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzará ahí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña, en donde puedo refugiarme y salvar mi vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? El ángel le contestó, Accedo a lo que me pides. No arrasaré esa ciudad que dices. A prisa, ponte a salvo, pues no puedo hacer nada hasta que llegues allá. Por eso la ciudad se llamó Soal. El sol salía cuando Lot llegó a Soal. El Señor hizo llover desde el cielo azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Arrasó aquellas ciudades y todo el valle, con los habitantes de las ciudades y la hierba del campo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Abraham se levantó de mañana y se dirigió al sitio donde había estado con el Señor. Miró en dirección de Sodoma y Gomorra toda la extensión del valle y vio una gran humedada que salía del suelo como el humo de un horno. Así, cuando el Señor destruyó las ciudades del valle, arrasó las ciudades en las que Lot había vivido. Se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten compasión de mí, Señor. Ten compasión de mí, Señor. examíname, Señor, ponme a prueba, sondea mis entrañas y mi corazón, porque tengo tu bondad ante mis ojos y camino en tu verdad. Ten compasión de mí, Señor. Señor, no me trates como a los pecadores, ni me castigues como a los sanguinarios, que en sus manos llevan infamias y las tienden llenas de sobornos. Ten compasión de mí, Señor. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame y ten compasión de mí. Mi pie se mantiene en el camino recto. En la asamblea bendeciré al Señor. En la asamblea bendeciré al Señor. En la asamblea bendeciré al Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Confío en el Señor, mi alma espera y confía su palabra. feliz y en el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió, ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Toma el asiento, hermanos. Estimados hermanos, hermanas, las lecturas de hoy nos hablan de tempestades, tormentas, y que esto se aplica a una gran enseñanza en nuestra vida diaria como cristianos. En la primera lectura nos habla de una espantosa tormenta de fuego, consecuencia de la corrupción y maldad en la que vivían las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ellos mismos se ocasionaron este desenlace trágico. Luego, en el Santo Evangelio, otra gran tormenta, ahora de lluvia y viento en el mar de Galilea, que golpeas trepitosamente a la barca donde van los apóstoles con Jesucristo. Dice el Evangelio que los apóstoles van con Jesucristo en la barca. Se desata una gran tempestad y las olas cubrían peligrosamente la barca. Los apóstoles van aterrorizados, a pesar de que ellos son expertos en su oficio de pescadores, despiertan a Jesús con una aclamación muy particular. ¿Cómo le dicen? Señor, Señor, sálvanos, que nos hundimos. ¡Qué gran aclamación que se puede aplicar, repetir muchas veces actualmente! Señor, sálvanos, ¿por qué nos hundimos? Entonces Jesucristo reprende primeramente a los apóstoles. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? No estoy yo aquí. Y entonces luego reprende al viento y al mar, ordenándoles que se calmaran. Todos quedan admirados del poder de Jesucristo. Efectivamente, hermanos, Jesucristo tiene poder. Es Dios. Es el Señor del cielo y de la tierra. No hay ningún poder mayor. El Señor Jesucristo, el Señor Dios. Y Jesucristo calma la tempestad con su poderosa palabra. Y así también en la vida, hermanos. Actualmente, en la vida diaria, en la vida cotidiana, podemos distinguir que hay varias tormentas, muchos tipos de tormentas. ¿Tormentas en la sociedad actual? En la vida, violencia generalizada, injusticias, inmoralidad, corrupción, tráfico con el dolor ajeno, violación de los derechos humanos, atentados contra la vida. ¿Cuántas tormentas de la sociedad? Tormentas incluso hasta en la Iglesia de Jesucristo, como la barca de los apóstoles. ¿Cómo nuestra Iglesia, hermanos, ha sufrido en sus dos mil años de existencia, tempestades de todo tipo? Hacechanzas constantes del maligno contra todos los integrantes de la Iglesia, contra el Papa, contra los obispos, contra los sacerdotes o diáconos, hacechanzas contra los laicos comprometidos, contra la Iglesia en general. También hay tormentas en la vida particular, en la vida de cada uno, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, a veces cada uno ha llegado a pasar seguramente algunas tormentas muy adversas, tormentas muy agitadas y que parece llevarnos a la ruina. Cada uno, cada quien, sí, seguramente habrá pasado, esté pasando por momentos difíciles, adversos, dolorosos, tristezas, angustias, problemas económicos, situaciones difíciles que escapan del control, alguna mala decisión, un problema familiar, laboral, etc. Y ante este panorama de adversidad y de tormentas, ciertamente que urge, urge acercarnos a Jesucristo, dirigirnos a Él y suplicarle, y suplicarle, sálvanos, que nos hundimos. Cada uno, cada quien, esta es la oración, la plegaria que hemos de tener en esos momentos difíciles, adversos, en lugar de buscar caminos equivocados, Señor Jesús, sálvanos, que nos hundimos. Y luego será también que Jesucristo hasta nos puede reclamar como a los apóstoles, ¿por qué esa desesperación? ¿Por qué esa duda? ¿Por qué ese titubeo? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu cercanía en Dios? Tu fortaleza en Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, en todos estos casos de dificultad, por muy fuerte que sea la tormenta, hermanos, no estamos solos, no estamos solos jamás. Nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso, que tanto nos ama y está con nosotros, nosotros jamás, jamás nos deja de su mano bondadosa y poderosa, hermanos. Cuando sabemos que Cristo está en la barca de la iglesia de nuestra vida, cuando Él mismo nos ha dicho que nos da su Santo Espíritu con su fuerza y podemos dar testimonio de Él en el mundo, cuando tenemos la Sagrada Eucaristía, la mejor ayuda para nuestra vida, cuando tenemos a María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, como la gran abogada, auxilio y poderoso, hermanos. ¿Cómo podemos caer en la duda? ¿Cómo podemos caer en la desesperanza? ¿Cómo podemos caer en la desesperación, en la duda, en la frialdad, en el desconcierto? Claro que no. Hoy, precisamente, hoy celebramos a María Santísima en su advocación o título de Nuestra Señora del Refugio. Pues fue un día como hoy, 4 de julio de 1719, que el Papa Clemente XI coronó esta imagen, donde se ve a María Santísima, que está sentada y tiene al Niño Jesús de pie sobre su regazo. Una imagen bella, tierna, y que el Papa le dio el título de Nuestra Señora del Refugio. Actualmente, la pintura original se conserva y venera en la ciudad de Frascati, al sureste de Roma, Italia. El nombre de Nuestra Señora del Refugio corresponde al título de Refugio de Pecadores, que es una de las invocaciones de la letanía lauretana y que reconoce las excelencias de la Santísima Virgen María. Nuestra Señora, nuestro refugio, refugio de los pecadores, refugio de los afligidos, refugio de los que sufren, refugio de los que tienen duda o padecimiento en la vida. La bendita imagen de Nuestra Señora del Refugio, como la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, nos muestran cada una a su manera la hermosura de la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre Nuestra, que ella nos trae, nos ofrece, nos entrega a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que es nuestro único Señor y Salvador, al verdadero Dios por quien se vive. Que ella, como buena madre, también está al pendiente de todos nosotros como sus hijos, para brindarnos su auxilio, intercesión, consuelo y refugio. Como lo dijo aquí en el Tepeyac, María Santísima de Guadalupe, no estoy yo aquí, no estoy yo aquí que tengo la dicha, la honra de ser tu madre, ¿por qué esa aflicción? ¿por qué ese dolor? ¿por qué ese titubeo? No estoy yo aquí que soy tu madre. Ella quiere que todos los fieles, apoyados en esta maravillosa protección maternal, nos unamos cada vez más y más a Jesucristo, nuestro Salvador. Y así, hermanos, con ella, con María Santísima, gracias a su auxilio, gracias a su refugio, podemos experimentar la superación de todas las tormentas, de todos los dolores y padecimientos con Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, constantemente entre nosotros. Así sea. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Al elevar a Dios nuestra oración, pidamos, hermanos, que María Santísima, que oró con los discípulos en el cenáculo, interceda también ahora por nosotros y ore con nosotros al Señor. A cada petición diremos todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que por la intercesión de nuestro patrón, la Santa Virgen del Refugio, el Señor nos guarde de todo mal. Te rogamos, Señor. Para que los fieles de nuestra parroquia y de nuestra patria celebren con gozo la fiesta de nuestro santo patrono y sepan imitar el ejemplo de su vida santa. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que por la intercesión de María, Madre de Misericordia, los pecadores obtengan el perdón de sus culpas. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que por la intercesión de María, Virgen Fidelísima, el Señor nos dé fuerza para cumplir los deberes de nuestra vocación y perseverar en el bien hasta la muerte. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tus hijos que unen su plegaria a la intercesión de María Santísima, modelo de la Iglesia suplicante y muéstrate propicio ayudándonos en nuestras necesidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Sentados. Música ¡Gracias! 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar a Santa María, Madre de Dios. Haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta festividad de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla nuestro camino como signo de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tus alabanzas. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios y sabernos amados, asistidos por el Señor, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz y el amor de Dios estén con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que brindas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que brindas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que brindas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que brindas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que brindas el pecado del mundo, Ordeno de Dios, que brindas el pecado del mundo, Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en esta comunión, en este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa. La palabra tuya va a estar. Amén. Amén. El que poquisto. El que poquisto. El que poquisto. El que poquisto. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mío. El cuerpo cristal, porque se ha fijado en su humilde sierva, por eso dichosa, muy dichosa me dirá. El cuerpo cristal, porque se ha fijado en su humilde sierva, por eso dichosa, muy dichosa me dirá. El cuerpo cristal, porque se ha fijado en su humilde sierva, por eso dichosa me dirá. Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, por eso dichosa me dirá. El que es poderoso intervino en mi favor Su misericordia llega a todos por su amor Su brazo derriba a los poderosos Destruye sus planes y eleva a los humildes ¡Gracias! 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 En la alegría del Señor podemos ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!